La Apariencia Hablando de historias falsas El que en verdad lo merece Lo presume sus hazañas Los hechos hacen al hombre Y eso genera el respeto Porque a pulso lo ha ganado Plasmaremos en los versos La vida de un buen amigo Conocido como el cuero Catorce años son muy pocos Para conocer las rejas Pero tuvo que atorarle Y cumplir una sentencia Por golpear a un oficial Se ganó aquella condena Ahí le va mi compa De arriba Guamuchin, Sinaloa Y Paredador y Michoacán No lo ha asustado el trabajo Bien se ha rifado su suerte Los cerros, la tierra y agua En dinero los convierte A gallas no le han faltado Tenía que ser sinaloense San José San José, tú eres su cuna Guamuchin, tú eres su casa Con gente de paredones Con la que el güero trabaja Con el equipo el que ha formado Hay amistad y confianza Desde febrero hay festejo Para el güero y su familia El orgullo de sus padres Sus hermanos ni se diga Por eso es que tu carnal El corrido te dedica El corrido te dedica Un camarón va deprisa Y en su rostro una sonrisa Por la carretera va rompiendo la brisa El Rolex de diamantes Me va indicando la hora Bueno, bueno, los negocios Hay que empezarnos ahora Dejen los gringos contentos Vámonos para Tijuana Juga a la zona, río Porque se me da la gana Hay que disfrutar la vida Saca en bronco las tecantes Vámonos haciendo pocos Así es como dice el cuate Me gusta mucho la banda También los grupos norteños Con la lavanda en mi rancho Es la canción que queremos Y mi corrido del cuate Ese no puede faltar También toquen el party Haces porque lo quiero escuchar Buena gente es el amigo Y se da a respetar El copacuate es decidido Y no se sabe rajar Repisarse muy seguido Es lo que le gusta más Escuchar música en vivo Para ponerse a pistear Y este es Omar Tapia Y su grupo estrategia Si cuentan las amistades Que tengo yo en Culiacán Se dan cuenta que su apoyo Conmigo al millón está Y no creen que yo presumo Solo digo la verdad Tengo las cosas de frente Y yo no me sé rajar Me gusta mucho mi carro El Betty Edición Especial Unos carritos de lujo Para salir a pasear Surtiendo a los jamaiquinos Siempre pura calidad